Hola, buenas, 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 buenas. Hoy os quiero enseñar la compra de la semana. He salido hoy con 60 euros y os quiero enseñar la compra que hice. Quiero que me digáis si he hecho una buena compra y que me digáis también en la sección de comentarios cuánto gastáis cada semana como familia numerosa. Esta es compra de familia numerosa y ahora os enseño, ¿vale? Primero vamos a empezar con la verdura. Tenemos aquí apio, creo que me ha costado 69 céntimos o 70 en el Lidl. Dos coliflor, 1 euro 60. Puerro, creo que 80 céntimos. Cebolla, 2 kilos, 1 euro. Dos cestas de champiñones, 60 céntimos cada cesta. El apio y eso, y el puero, digo el apio. Coliflor y puero en el mercado. La cebolla también en el mercado. Y esto, y estos dos en el Lidl. Las patatas también en el mercado. 5 kilos, 1 euro 50. Y ahora vamos a ir con la carne. La carne he cogido un kilo de magro. Un kilo de carne picada que me han regalado este. Siempre me pasa. 4 piezas de pollo, de trasero de pollo. Y aquí es pavo, que suelen venir como muslos. Le he dicho que me lo trocen. Y aquí tengo papada que voy a usar para hacer unas alubias rojas. Y aquí tengo un kilo de costilla. Todo eso es un kilo, un kilo de este, y un kilo de este, y un kilo de este, y un kilo del otro. Y por lo siguiente que también he ido a comprar, dos cajas de huevos, harina, y aquí está el pescado. Sé que alguno dirá, ¿y el pescado? Pues eso es lo que compro, cola de merluza. Que me sale barato, me sale bien. A mí me gusta el precio. Dos euros setenta y nueve. Y he comprado dos bolsas. Cuatro barras de pan, salchichas, queso, chistora. Y aquí tengo frutos secos para picar, que tengo diferente tipo. Y carapaquete valía sesenta céntimos. Pimentón picante, sirope de ágave, del Lidl. Limpiador de hornos del Mercadona, sumos del Lidl, y refrescos del Lidl. ¿Vale? Mirad las cantidades. Ahora, decirme qué os parece. Es una buena compra con sesenta euros que he llevado a comprar. ¿O creéis que tendría que añadir otras cosas más? Pero solamente he ido con ese presupuesto de gastar sesenta euros. ¿Vosotros qué es lo que comprarías con sesenta euros? Más cantidad, menos cantidad. ¿Qué os parece? Así que nos vemos pronto. Y quiero leer vuestros comentarios, ¿eh?